Hoy en preguntas, Pamau, ¿Cuál es mejor, de 12 o de 24 voltios para usar? Uff, esa pregunta está muy dura, empezando porque yo no conozco ninguna marca que sea de 24 voltios. Así es mi buen Maclio. Diwall, Bosch, Makita, Milwaukee, Hilti, Hakoki, Metabo, Festool, Craftsman, Hart, Porter Cable, Standard, Rigid, Uberman, Ryobi, Skill, Total, Inco. Ninguna de esas marcas tienen herramientas de 24 voltios. Esa herramienta es pirata. Tan pirata como coger un Renault 4 modelo 70 y algo, pintarlo de rojo, aplastarle el logo de Ferrari y decir que eso que te están vendiendo es un Ferrari. Ahí, aclarados esos puntos, entonces ahora sí, ¿12 o 18-20? Bueno, te vas a dedicar a la carpintería plana, o sea, utilizar tableros de MDF, triplex, alistonados, MDP, RH, melamínicos. El de 12 te basta y te sobra para casi todos los trabajos que vayas a realizar en esos materiales. Suponiendo que tienes varias baterías de repuesto, porque por lo general una pequeña batería de 2 amperios de pronto no te rinde un día completo de trabajo en 12 voltios. En cambio, como en 18, lo normal más o menos son baterías de 5 amperios, de 3 amperios, esas sí te pueden alcanzar a durar hasta 2, 3, 4 días de trabajo. Ahora bien, esas herramientas de 12 voltios de pronto te sirven en el taller para armar los muebles. También te van a servir para ir a sitio e instalar los muebles de cocina elevados, hacer huecos en paredes de ladrillo, concreto, bloque. Pero mejor ahí sería la de 18, entonces una que sea multifuncional, bueno, la de 18. El detalle, yo empecé con 18, pero cuando conocí la de 12 y le sentí el peso en la mano y lo ligeras que son, quedé enamorado. Por cierto, hablando de los piratas, en lo personal, de fábrica, armado por la marca oficial, yo no he visto el primer kit, combo, paquete que te venden un taladro, más 20 accesorios, 15 accesorios, 30, 50 accesorios de brocas, pero por el contrario, en los piráticas me he dado cuenta que abundan. Así que, ves una herramienta, así que ves una herramienta empacada en un estuche con accesorios, eso es pirata. Y bueno, quizás lo compres y te sirve, pero recuerda que lo compres a conciencia de que es pirata, no es original. Porque yo lo que sí he visto es que las marcas de pronto cogen y te vendo esto, más esto, más esto, como un combo, te sale más barato y en efecto aquí va la herramienta, los accesorios, pero independientes, no debidamente empacados dentro de un mismo estuche. Y si llegaste hasta acá y vives en Colombia, recuerda, tengo una tienda, hacemos envíos a toda Colombia y ahí vas a encontrar accesorios de carpintería. El link a mi tienda lo encuentras en mi perfil.